Estos son los mejores corredores para la temporada NFL 2024, todo eso y más estaremos platicando en este episodio de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozada y vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a arrancar primero que nada con los 7 jugadores los cuales no alcanzaron a meterse a este top 10 de los mejores corredores para la temporada NFL 2024, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión y si ustedes tienen una totalmente diferente, lo pueden dejar en los comentarios y por ahí estaremos hablando un poco más al respecto. Empecemos primero que nada con Andy Harris y David Montgomery que son dos corredores los cuales me han gustado bastante. Creo que son muy buenos complementos que te aportan en yardas difíciles, en zona de gol. Por algo Montgomery tuvo tantos touchdowns por la vida terrestre, tuvo 13 la campaña pasada, siendo espectacular complemento con Jameer Gibbs. Más de lo mismo con Andy Harris y Jalen Warren, creo que al final del día tienen roles muy específicos pero que han aportado lo suficiente en los diferentes equipos para ser bastante buenos y sólidos en su respectiva posición. Debonet Shane es uno de estos corredores jóvenes que apenas tiene 22 años que me gusta mucho hacia el futuro para tomar el backfield del equipo de los Miami Dolphins con Mike McDonnell en los controles. Me gusta bastante este jugador, 7.8 yardas en promedio por cada carreo. Es una auténtica locura lo que mostró en su primera campaña, siendo bastante amenazante en cuanto a campo abierto y la velocidad de élite en todos los sentidos, es espectacular. Más de 800 yardas, 8 touchdowns por la vida terrestre y apenas 11 juegos disputados. Todos estos números hubieran sido increíbles si hubiera sido un jugador el cual hubiera terminado la campaña sano. Isaiah Pacheco, la verdad es que Isaiah Pacheco en lo personal no me encanta y sí entiendo por qué ha sido fundamental, ha sido fundamental del cual en esta ofensiva de los Chiefs de Kansas City pero no es uno de los mejores 10 en mi opinión. Sí tiene habilidades bastante puntuales que ayudan mucho a una ofensiva de los Chiefs que no es tan espectacular pero sumó la temporada pasada 935 yardas por la vida terrestre por supuesto, 4.6 yardas en promedio por cada carreo, 7 anotaciones pero es muy limitado en cuanto a esa dualidad en la vía aérea y es lo que no me convence del todo. Al fin y al cabo sigue siendo productivo en una ofensiva la cual tiene que recargarse en él cuando se necesita. Raheem Moster también está aquí, le quise dar un poco más de mérito a Raheem Moster y está segundo aire quizá que está teniendo en su carrera, aunque no entiendo muy bien cuándo tuvo el primer aire pero sin duda alguna tuvo una muy buena campaña en 2023, 18 touchdowns por la vida terrestre, 4.8 yardas en promedio por cada carreo, más de mil yardas y todo esto compartiendo backfield con Devona Chain y los demás corredores que están por ahí y también partiendo ese par de partidos en la presente temporada, bueno mejor dicho en la temporada pasada. Me gusta mucho Raheem Moster, ya tiene 32 años, es claro que viene el declive y también Car 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 que el sistema le ayuda muchísimo para explotar las diferentes habilidades que presenta Josh Jacobs y James Cook, son los últimos que estaremos viendo ya en esta lista antes de entrar en materia con los 10 mejores. Josh Jacobs creo que con Green Bay será fundamental en este ataque terrestre para el desarrollo que va a presentar este Jordan Love y este complemento con el novato que trajeron también de USC en la cuarta ronda por ahí retuvieron a AJ Dillon. Me gusta mucho Josh Jacobs pero no creo que vaya a tener la producción que tanto se espera en este 2024 por el tema del backfield tan competido y también porque viene de una temporada mediocre, 3.5 yardas en promedio por cada carreo para un corredor, simplemente es paupérrimo, es bastante malo. Ocupas que un corredor al menos te sume 4 yardas en promedio por cada carreo y eso ya es bastante bajo la verdad. Y por aquí, bueno, James Cook creo que es uno de los jugadores con más potencial, ya demostró un poco de su breakout year en 2023 sumando más de 1.100 yardas, 4.7 yardas en promedio por cada carreo pero apenas dos anotaciones por la vía terrestre. Es algo que no me convence en ese aspecto pero te da esta dualidad por la vía aérea y la verdad es que su juego es bastante similar a las mejores temporadas que tuvo su hermano Dalvin Cook. La verdad, ese movimiento de caderas, ese movimiento también de que corta a uno y puede explotar unas 5 yardas y llevarse de encuentro a otro. Me gusta mucho lo ilusivo que es de este James Cook, el hermano de Dalvin Cook que la verdad va a tomar ahora sí este backfield y va a ayudar muchísimo a una ofensiva que carece de muchas estrellas. Ahora sí, pasemos con el top 10. Travis Etienne, en mi opinión tiene que estar en esta lista Travis Etienne ha sido bastante consolidado en la NFL no viene de su mejor campaña en cuanto a producción en yardas pero sí en touchdowns por mucho y eso que apenas lleva dos, por supuesto 11 anotaciones por la vía terrestre 3.8 yardas en promedio por cada carreo que es bastante, bastante malo o mediocre, mejor dicho más de 1.000 yardas, poco más de 1.000 yardas por la vía terrestre y te aporta mucho por la vía aérea 316 yardas por esta, perdón 476 yardas por la vía aérea es algo que sí me gusta bastante que los corredores se vean involucrados en el ataque aéreo la campaña 2022 que fue su segunda temporada de la NFL en la cual estuvo 100% sano porque recordemos que en su primera temporada bueno, se perdió toda tal cual toda por una lesión en el pie bueno, en este 2022 superó las 1.100 yardas 5 anotaciones por la vía terrestre y cerca de 5 yardas en promedio 5.1 yardas en promedio por cada carreo siendo fundamental una ofensiva la cual tampoco tenía muchas piezas alrededor en la temporada 2023 donde Calvin Ridley no surgió como esperábamos y donde Trevor Lawrence fue bastante golpeado me gusta mucho Travis Etienne muy ilusivo más que nada en campo abierto y me gustaría verlo un poco más de físico a este jugador sí, es bastante flaco que te puede aportar mucho por velocidad y también como receptor como este running back receptor pero quisiera verlo más que nada como este corredor el cual te puede llegar a aportar más que nada en zona de gol que ya vimos un avance con las 11 anotaciones que tuvo por la vía terrestre Yamir Gibbs y sí, quizá me estoy emocionando con Yamir Gibbs pero creo firmemente que se va a consolidar como uno de los 10 mejores corredores de la NFL para este 2024 si no, es que ya lo es y esta lista recuerden que es en base a lo que he visto en las últimas temporadas y en cuanto a la proyección que puede llegar a ver en estos 2024 y viendo las entrevistas que hicieron con Dan Campbell el mismo coordinador ofensivo del equipo de Detroit ya dijeron que le van a dar mucha más carga de trabajo a Yamir Gibbs y vaya temporada que tuvo este corredor de 22 años ex de Alabama que sinceramente me encantó en todos los sentidos 5.2 yardas en promedio por cada agarreo 10 anotaciones por la vía terrestre más de 940 yardas por la misma vía y también sumando 316 yardas por la vía terrestre siendo nombrado pro bowler y 4 en las votaciones del novato ofensivo del año me emociona mucho ver lo que puede llegar a hacer este jugador más que nada por las yardas después del contacto por la velocidad que presenta que es bastante buena esta velocidad más que nada en campo abierto me gusta mucho lo que vaya a presentar con una ofensiva que tiene una de las mejores líneas ofensivas de la NFL pasamos con el siguiente que es Breezy Hall y Breezy Hall la verdad es que me encanta o sea Breezy Hall me encanta es de los mejores jugadores ofensivos que hemos visto en esta posición en los últimos dos años pero el tema de lesiones baja de juego y también el tema más que nada de que no tiene una línea ofensiva al menos decente en esta campaña parece ser que ya la reforzaron que va a ser mejor pero en las últimas dos temporadas hemos visto lo que puede llegar a ser este jugador con yardas después de la recepción después de la recepción o sea así tal cual es un corredor pero que te aporta mucho por la vía aérea así mismo también con escapadas de más de 80 yardas me gusta mucho Breezy Hall que espero que ahora sí en este mismo año con una línea ofensiva que está reforzada con un Aaron Rodgers que ya está de regreso con nuevas armas que le van a quitar foco que no sean siempre los mismos 8 hombres en la caja que no le permiten potencializar lo que presenta en su juego ojalá ahora sí este sea su breakout year porque viene de una campaña bastante sólida en 17 partidos sumó nada más y nada menos que 994 yardas por la vía terrestre 5 anotaciones por esta misma vía aportando 591 yardas por la vía aérea y 4 anotaciones más simplemente una locura también 7.8 yardas en promedio por cada recepción que también es un número bastante impresionante para lo que presenta Breezy Hall me gusta mucho este jugador que ojalá este sea su breakout year porque en serio su nivel de juego es bastante superlativo Kyren Williams y pocos están hablando de Kyren Williams y cómo puede ser este gran elemento en una de las mejores ofensivas de la NFL tienes a Cooper Cobb Pucanacua Matthew Stafford y también por ahí Tutu Adwell una línea ofensiva que también se reforzó pero Kyren Williams está en este backfield completamente solo bueno detrás de él tienes a Blake Corum pero demostró muchas grandes cosas la pasada temporada segundo equipo All Pro segundo equipo All Pro en 2023 poco se habla de la calidad que mostró este jugador sumando nada más y nada menos que 1144 yardas por la vía terrestre 5 yardas en promedio por cada carreo 12 touchdowns por la vía terrestre todo esto en 12 partidos disputados imagínense si hubiera podido terminar la campaña hubiera terminado con números bestiales bestiales tal cual y muchos dirán es que trajeron a Blake Corum ahora si le van a quitar un poco más de de snaps y todo esto creo que a Blake Corum lo van a usar más que nada en situaciones muy específicas y a lo mejor más que nada de pase porque Karen Williams no aportó mucho por la vía aérea apenas 32 recepciones para 206 yardas y otras 3 anotaciones puede hacerlo bastante bien pero me gusta mucho Karen Williams como por los huecos A más que nada eso por los huecos internos siendo tan pequeño 5 pies 9 explotaba bastante bien el esquema ofensivo de Sean McVay bueno lo potencia tal cual y ahora en una temporada que va a estar bueno espero que esté 100% sano con apenas 23 años el cielo es el límite para este jugador pasamos con Billion Robinson en el puesto 6 y la verdad es que es de los jugadores overall tal cual ofensivos que más potencial tiene se va Arthur Smith se va Desmond Rueda llega Kirk Cousins llega un nuevo coordinador ofensivo y slash head coach bueno no perdón nuevo coordinador ofensivo que ojalá pueda trascender en esta con estas piezas que ya tienes con Billion Robinson por ejemplo un Billion Robinson que mostró demasiadas cosas buenas pero que Arthur Smith lo tenía encadenado y ahora si pueden liberar a la bestia y tener una auténtica locura de temporada que demostró muy buenas cosas la verdad es que demostró grandes cosas con yardas con producción una ofensiva que era terrible en muchos aspectos que era una ofensiva la cual tenía muy buenos elementos pero corebacks mediocres y la temporada pasada que fue su primera campaña en la NFL sumó 214 acarreos para 976 yardas 4 anotaciones por la vía terrestre 58 recepciones para nada más y nada menos 487 yardas por la vía terrestre por la vía aérea perdón y 4 anotaciones más una locura sinceramente una locura lo que presentó los números que presentó Billion Robinson la calidad de recepciones que también tuvo la calidad de acarreos que tuvo de verdad fue bastante bueno porque notabas la calidad pero que simplemente estaba en un entorno totalmente negativo me hubiera gustado por ejemplo que el equipo de los Lions hubiera agarrado hubiera seleccionado mejor a Billion Robinson en lugar de Jameer Gibbs pero al fin y al cabo creo que están en situaciones bastante favorables actualmente pasamos ahora con el top 5 y Second Barkley quizá me estoy quizá me estoy emocionando mucho pero vimos una producción constante en Second Barkley cuando estuvo sano con los Giants detrás de una de las peores líneas ofensivas con un coreba como Daniel Jones con un cuerpo de receptores que era de lo peor cuando toda la defensa contraria esperaba que tú hicieras todo por la vía aérea por la vía terrestre esperabas hasta que lanzaras bueno ahora llegas a una ofensiva que tú no eres el principal foco que estás detrás de una de las mejores dos líneas ofensivas y que tienes un coreba competente al menos como es Jalen Hurts así que espero que Second Barkley tenga este segundo aire en su carrera a sus 27 casi 28 años de edad porque sí tema de lesiones es algo que sí se ha lo han perjudicado bastante y en 2023 no viene su mejor campaña 962 yardas por la vía terrestre apenas 3.9 yardas por el carrer o 6 anotaciones por esta misma vía aportando también 280 yardas por la vía aérea otras 4 anotaciones y en 2022 fue este gran año después de múltiples temporadas con lesiones donde en 2022 sumó 4.4 yardas por acarreo bastante respetables 1.312 yardas 10 anotaciones por la vía terrestre y otras 338 yardas por la vía aérea siendo nombrado al Pro Bowl y repito espero que Second Barkley tenga una gran temporada detrás de una de las mejores líneas ofensivas de la NFL y con un entorno bastante favorable pasamos con Nick Chop y Nick Chop la verdad es que me encanta como corredor el único tema de él que yo tengo con él la única duda es su lesión y la lesión que tuvo en la semana en la semana 2 frente a los Pittsburgh Steelers que estaba corriendo bastante bien sumando bueno terminó la campaña en dos juegos básicamente un juego y medio con 6.1 yardas por acarreo y eso presenta te demuestra lo consistente que había sido Nick Chop en toda su carrera con los Browns y la verdad es que me gustaba bastante de hecho en 2022 que jugó los 17 partidos completamente sano bueno sumó más de 1500 yardas y también sumó 12 touchdowns por la vía terrestre 5 yardas por acarreo que es un dato interesante nunca ha tenido menos de 5 yardas por acarreo en toda su carrera en ninguna de sus temporadas ha producido menos de 5 yardas por acarreo lo cual es una auténtica locura no aporta mucho por la vía terrestre pero al fin y al cabo es una locura lo que presentaba este jugador la explosividad la fuerza esta combinación para mi en mi opinión si no hubiera tenido esta lesión tan grave que tuvo que contra los Pittsburgh Steelers estaría actualmente como el mejor corredor puro de la NFL creo que por encima de Christian McCaffrey porque la verdad es que presenta el nivel élite en todos los aspectos segundo equipo del pro y pro bowler en 2022 teniendo la producción constante casi nunca se lesiona correas fuertes físicas y también versátiles y la verdad es que es toda la combinación de elementos que te encantan en un corredor pero después de esta lesión espero que regrese no sé si mejor que nunca porque ha tenido varias lesiones importantes en la misma pierna y muy similares en cuanto a ACLs así que veremos cómo se recupera pero actualmente hasta no ver no creer hasta no ver que estamos viendo un declive de Nick Chubb no puedo ponerlo fuera del top 5 porque sin duda alguna es uno de los mejores en su posición pasemos ahora con Jonathan Taylor y muchos están olvidando de Jonathan Taylor si todos acuerdan en 2021 cuando fue primer equipo el pro pro bowler más de 1800 yardas por la vía terrestre también presenciando o acumulando 360 yardas por la vía aérea después en las últimas dos campañas ha venido un bajón consistente de lesiones disputando solamente 11 partidos en 2022 y solamente 10 partidos en 2023 donde en 2023 solamente fue titular en 7 espero que ahora sí estando 100% sano con apenas 25 años con el tema de Anthony Richardson que va a ser fundamental una línea ofensiva que parece estar bastante sólida un equipo y una ofensiva que se fortaleció la verdad es que Jonathan Taylor tiene el entorno para seguir triunfando y la verdad es que Jonathan Taylor es lo más semejante en mi opinión a lo que presentó por ejemplo o mejor dicho al nivel que está presentando que presentó anteriormente Nick Chopp fuerza, velocidad instintos buena capacidad de romper tacleadas y seguir adelante la fuerza se nota mucho en el frame se nota mucho en cómo puede romper las tacleadas la campaña pasada sí, recordemos que se lesionó parte de esta temporada sumó 741 yardas 4.4 yardas en promedio por cada carreo 7 nataciones por la vía terrestre otras 153 yardas por la vía aérea y otro touchdown espero que repunte su carrera o al menos no como repuntar su carrera pero sí que tenga un gran año en 2024 pasamos con David Canary y sí tiene 30 años ya todos conocemos posiblemente Hall of Fame y estamos viendo historia pero una ofensiva la cual ha corrido bastante que ha sido una de las mejores o si no la mejor en los últimos 5 años por la vía terrestre es la de los Baltimore Ravens y ahora Derrick Henry llega a los Baltimore Ravens a triunfar tal cual detrás de un sistema con la Mark Jackson que esta doble amenaza va a ser espectacular un sistema que aporta muchísimo en esta misma vía que también la línea ofensiva es una de las mejores que perdieron piezas pero creo que tienen muy buenos fundamentos por ahí que pueden ayudar bastante Derrick Henry a fin y al cabo viene de sumar más de 1000 yardas por la vía terrestre viene de sumar también 12 touchdowns por la vía terrestre 4.2 yardas en promedio por cada carreo y sinceramente no veo cuando va a llegar al declive es bastante físico es muy muy ya todos conocemos a Derrick Henry todo el estilo tan agresivo 6 pies 3 6 pies 3 estás hablando de un corredor con la velocidad de un corredor tal cual pero con el cuerpo de un linkbacker espectacular también lo que demuestra y esta creo que en mi opinión que es la última temporada élite tal cual de Derrick Henry detrás de todo lo que bueno detrás de todo lo que mencioné y también el entorno tan favorable que va a presentar en este 2024 emociona mucho lo que puede hacer este jugador con esta con esta dualidad con la Mark Jackson con la ofensiva con la online con el esquema y también con un equipo muy arropado de talento pasamos ahora con el último que es Chris McCaffrey y aquí no hay ninguna duda el nuevo millonario de la NFL que le dieron una extensión de contrato muy bien merecida con 19 millones en promedio anual pero viene de la mejor temporada de la NFL para un corredor premio de equipo el Pro tercero en las votaciones del MVP también fue convocado el Pro Bowler más de 1400 yardas por la vía terrestre fue número uno en ese rubro 14 touchdowns por la vía terrestre y en promedio 5.4 yardas en promedio por cada grado que es una auténtica locura más de 500 yardas por la vía aérea 8.4 yardas en promedio por cada recepción y 7 anotaciones más 21 touchdowns estás hablando de 21 anotaciones totales y 2033 yardas de scrimmage simplemente el corredor más dominante actualmente de la NFL le ¡Gracias!